¡Hey que pasa gente! Aquí en Avery estamos en Fallout 4 y os lo digo recientemente, voy a hacer la serie, lo voy a hacer de manera pausada, es decir, me duele mi tiempo, voy a pensar las cosas y vamos a comenzar la partida. Ahora que empiece, está en Ultra así que a lo mejor tendré que bajar, aparte de eso, ahora en creación de personaje veremos un poco como es y lo pasará a cámara rápida. Una de las cosas malas que tiene es la carga, que es lenta pero te carga muchísimo más para lo que tiene. Aquí vamos. Farao 4 La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial, tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077. Y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. No. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército. Es que la guerra. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Bien. Bien. Pues aquí comenzamos ya. Con lo que es. A editar al personaje. Así que bueno. Voy a empezar a editarlo a mi gusto. A ver. Hay peinados. Feos de cojones. El moño ese me parece súper feo. El maestro, el amor y el corazón por suprotecto. Este me, el amor y el amor. ¿Te has teñido el pelo? ¿Te has teñido el pelo? Son una de las cosas que más me gustan de ti. ¿Te has teñido el pelo? ¿Te has teñido el pelo? ¿Qué opinas, Tilo? ¿Con barba o sin barba? ¿Qué? Tengo un buen perfil. ¿Qué nariz tan mona? No está mal. No está mal. ¿Te has hecho algo? No está mal. ¿Qué? No está mal. 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 Y ya está listo. ¡Gracias! 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 No está mal. No está mal. Anda. Bueno, pues ya tenemos personaje, Se parece un poco, a ver, se parece el estándar Pero por lo menos no es el estándar, el estándar Así me ha gustado, ahí tenemos a Nini A ver A ver Sugar bombs Todo el azúcar que necesitas en un día Parece que el lechero ya ha pasado Cariño Uno de estos días deberíamos llevar a Codsworth al taller, ¿no crees? Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé Mi favorito Eso es un... Al principio estaba nerviosa, pero Codsworth se da muy buena mano, Codsworth Se me da la cabeza Cariño Mírate ¿Cómo ha podido tener tanta suerte una chica como yo? Sí, sí Claro, claro, claro La próxima semana, la máxima del lunes no superará los 11 grados Disfrute de su café, señor Codsworth Eh, no toque la colada Yo me ocupo de ella ¿Puedes ocuparte tú? Será el vendedor ese Viene a buscarte todos los días A ver... Es el momento de la información deportiva Hoy no No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted Llevo días intentándolo Es un asunto de máxima urgencia Se lo aseguro ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro Por si no se ha dado cuenta Este país va a cuesta abajo y sin frenos Disculpe la expresión Me temo que el gran petardazo es... Es inevitable y... Podría producirse antes de lo que cree No sé si me entiende Bien, sé que es un hombre ocupado Así que no voy a robarle mucho tiempo El tiempo es... Un bien valioso He venido a decirle que... Por el servicio que su familia ha prestado a este país Ha sido preseleccionada para entrar En el refugio local El refugio 111 Pero hay sitio para toda mi familia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto Salvo su robot, naturalmente De hecho, su acceso ya ha sido autorizado Solo haría falta comprobar unos cuantos datos No queremos que haya retrasos En el improbable caso de que se dé Una aniquilación atómica total Solo será un instante Salvo Me muero de ganas de que se acabe el mundo Esa es la idea Bien, veamos Bueno, primeramente Nombre ¿Por qué IT? Youtube por la... Por esto Si no... Me lío con mi otra partida Bueno, a ver Fuerza Hemos 5 ¡Gracias! 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 ... ... octava. ... ... ... Aunque no lo creí, no quiero ser carismático A mí me gusta así Yo mandaba la mierda a ti Te he cambiado a Sean, pero se niega rotundamente a calmarse Creo que necesita una dosis de ese afecto paterno que se te da también Ya has oído a Codsworth, ve ¿Qué hacen los sonidos más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil, le encanta ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno Estaría bien Señor, señora, deberían venir a ver esto Codsworth, ¿qué pasa? Seguido por, sí, seguido por destellos, destellos de nadores, sonidos de explosiones Estamos, estamos intentando confirmarlo Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios Tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York, impensimaría Dios mío Tenemos que ir al refugio, ahora mismo ¡Corre! Si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente No puedo perder esto, es todo lo que me queda ¡Mira! ¡Mira ese estúpido equipaje! ¡Mira! 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 ¿Qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera Hacemos todo lo que podemos, no se detengan Suban a la plataforma, en el centro Ya casi estamos, todo va a salir bien ¡Pero! ¡Nosotros también te queremos! ¡Oh Dios mío! ¡Pero sigue esta vibrando! ¡Ahora! 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 No veáis... ¡Qué petardazo! Dios mío. ¡Sí! ¡Solo subo por las escaleras! ¡No! ¡Por aquí! ¡Varón! ¡Mujer! Acérquense a la mesa y cojan... No podemos seguir avanzando hasta que se pongan los brazos. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Todo lo que te diga, por favor. Mi madre y mi padre estaban en Washington. ¿Cuánto tiempo crees que estaremos aquí? Oye, hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos talleres médicos que debemos atender antes. Tienen todo preparado. Está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpe. Sígame. Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Tómese su tiempo. No hay prisa. Todo va a salir bien. ¿Ves? Papá está aquí. Cariño. ¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho. Estaré por aquí. Ahí está papá. ¿Ves? No se va a ir. ¿Todo en orden? Entren y pónganse el traje del refugio. Creo que está mejor. Ve tú. Pues nada, para adentro. La cápsula les descontaminará y despersonizará antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida. Residente. Seguro. Bastantes vitales del ocupante. Normales. Proceso finalizado. El. 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 Paso a control manual. Suspensión triogénica aburrida. Eh? Es esta. Aquí. Vamos. Coño. No, cabrón. Dejamos a ti. No. No 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 Tio Cabrones No 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 es que sea muy fácil y eso no lo he visto ¿qué ha pasado aquí? ¿dónde están todos? ¿esto es lo que queda? os recomiendo que vayáis primeramente con la porra y no gastéis munición que si, nos dan dos pistolas de 10 milímetros interesante maestro luego vuelvo a por ti no vale, aquí está en todo perfecto debo encontrar el terminal bueno he visto una de evacuación ahora sí, ¿eh? venga, tú intentad beber agua ahora hoy no llena agua y agua y agua porque aquí no os va a meter radiación después de todo algo que me vaya no sé qué ponga agua purificada os mete radiación y no poca por eso yo solo recomiendo nueve por tres, ¿eh? ¿hay alguien con vida? ¿alguien consiguió salir? bueno, los que han conseguido entrar y salir son los que acaban de bueno, acabo los que han repotado a Sean bueno aquí tenemos nuestro big boy a ver tiene un poquito de roña por encima de la pantalla pero vamos una chiporretilla me encanta bueno bien lo que hace ahora es conectar esto y dar acceso ya que es de uno de los que viene aquí secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada aparte se solo quedo yo adiós adiós vale, pues iba a saltar pero va a doblar el level bonet bueno, pues yo creo que todo está bien así que que me voy a salir de refugio bueno, pues bueno, queda poco para cortar ya así que vamos a ver los últimos minutos bien lo que pasa la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta ahora!